Comenzamos. De la manera que siempre nos ha gustado tradicionalmente, de tú a tú, partiendo de que somos seres humanos sociables, ¿verdad? Hoy nos acompaña desde el recinto hermano, el doctor Ramón Ayala, que es director de la Oficina de Relaciones Internacionales del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, así que es uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Nos quedamos en casa y esto es bueno porque de esta manera juntamos esfuerzos con otros hermanos recintos y nos damos a conocer porque a la postre todos somos Universidad Interamericana de Puerto Rico, ¿verdad? Pero antes de presentar a nuestro invitado de hoy, invitado de honor, quiero recordarle a la audiencia que nos ve, que está presente aquí hoy, le damos la bienvenida a nuestra facultad, a algunos de nuestros miembros. También a las personas que nos están viendo vía YouTube o la regrabación en el canal de YouTube de nosotros, les exhorto a que compartan este contenido, a que se suscriban al canal para que sigan beneficiándose, ¿verdad? De este contenido que aportamos cada semestre en nuestra comunidad que estamos desarrollando digital en nuestro canal de YouTube. Cabe recordar, compañeros, que esta conferencia de hoy, llamada la internacionalización comprensiva, esto responde, en primer lugar, a unos objetivos que se ha establecido esta oficina en el recinto de Aguadilla con el suplante internacionalización, ¿verdad? Nosotros, para que el doctor Ayala tenga un panorama más claro, en este recinto nosotros hemos fusionado el componente de educación a distancia con el componente de internacionalización, ¿verdad? Esa ha sido la visión de nuestro rector hace unos años atrás, que me complace dirigir ahora, llevo tres años acá, pero el universo ha conspirado, ¿verdad? Y todo el planeta, Puerto Rico ha conspirado para que esta unificación o esta simbiosis se dé en estos tiempos, compañeros, tan crítico, ¿verdad? Y se justifique esta integración de ambas oficinas. ¿Quién diría en momentos pasados que esto se podía lograr? Y vemos hoy día que es una realidad y que esa visión de unir dos oficinas en una, ¿verdad?, partiendo de que podemos internacionalizarnos con la educación a distancia, pues es una realidad. Cabe destacar que también, además, se justifica esta conferencia porque, de acuerdo a las prioridades del plan de trabajo del presidente para la institución, este establece, ¿verdad?, que nosotros desarrollemos en nuestra facultad capacitación para que entiendan el concepto de internacionalización, nos capacitemos y entendamos que esto es el futuro presente que ha llegado, ¿verdad?, para nuestra institución y para la educación superior per se. Además de que esto nos ayuda a entender la importancia de la internacionalización de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y también de las oportunidades que esto trae para nosotros como docentes, ya sea en el campo de la investigación, en el campo de la colaboración, con estos acuerdos colaborativos que nosotros tenemos vigentes a nivel mundial. Sabemos que, ¿verdad?, estamos en una situación todavía pandémica, que es un poco complicada la situación, pero esto no quiere decir que no tengamos oportunidades para seguir colaborando con otras instituciones y para seguir promoviendo de una manera internacional nuestro trabajo y, sobre todo, nuestra oferta académica y lo que es nuestro, nuestros diferentes recintos y la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Es todo lo contrario, con la digitalización, con esta revolución que estamos viviendo, pues se certifica y se valida que sí podemos continuar trabajando y que por estos medios la internacionalización toma un nuevo rol y un giro y hasta una nueva fuerza. Ahora bien, quiero presentarle, ¿verdad?, quiero hablarle un poco de nuestro invitado de hoy. Nuestra casa se hace grande, así que agradezco de todo corazón al doctor Ramo Ayala por aceptar esta invitación. Sabemos que estamos todos con mucho trabajo, pero también tenemos que compartir nuestro conocimiento y yo creo que para que el conocimiento siga vigente y viva, ¿verdad?, y se valide, yo creo que estos escenarios son importantes para nosotros seguir creciendo y para unir lazos colaborativos. Así que les voy a leer un poco de la reseña que nos ha compartido el doctor Ayala, ¿verdad? Su nombre es Ramón Ayala Díaz. El doctor Ayala posee un grado en bachiller en Artes en concentración en Administración Comercial y una maestría en Administración Comercial con concentración en recursos humanos. Cuenta con el grado de doctor de la Universidad del País Vasco en España, obteniendo la mención de doctor internacional de la misma universidad. En el 2012 fue seleccionado como Besidey Fellow of the Summer Research Institute de la Universidad de Oxford. Se ha desempeñado como profesor visitante en la Universidad de Notre Dame de Haití y la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Además, ha sido consultor y conferenciante en Puerto Rico y fuera de la isla en los temas relacionados de negocios internacionales, internacionalización de la educación y administración de empresas. Entre las experiencias profesionales, se ha desempeñado como subsecretario de Administración del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como director del Departamento de Administración de Empresas del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana y como presidente y contralor de dos compañías de equipo médico en San Juan, Puerto Rico. Es autor del libro Evolución Económica de Puerto Rico, Desafíos y Oportunidades para Desarrollar una Política de Innovación Nacional. Ya yo le emplacé, quiero una copia, porque el tema está súper interesante. El mismo fue publicado por la editorial de la Universidad Interamericana y coautor del Entrepreneurial Simulation for Managers, publicado por John Wilde & Sons Inc. Además, ha publicado artículos sobre las relaciones laborales de la República de Corea, investigado sobre los temas, sistemas de innovación, internacionalización de la educación superior, flujo de trabajadores en la integración europea, perspectiva de la banca a finales del siglo XX y principios del siglo XXI en Puerto Rico, y el impacto del Plan de Comercio Exterior de Puerto Rico. Actualmente, el doctor Ayala se desempeña como director de la Oficina de Relaciones Internacionales del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana y es catedrático en la Facultad de Empresas del mismo recinto. Así que le damos una cordial bienvenida. Los compañeros que tengan preguntas, las pueden hacer. El doctor me indicó que a él no le molesta, que le hagan preguntas, todo lo contrario, que es parte de la dinámica. Así que espero que todos ustedes disfruten esta conferencia. Y doctor, le cedo las tablas, como si esto fuera una obra de teatro, ¿verdad? Todos somos algo de artista, y más los que trabajamos en el campo de la educación, pero estas tablas de este escenario son digitales, son virtuales. Así que, doctor, bienvenido y gracias por su colaboración. Le cedo el micrófono. Muchas gracias, doctor Soto. Doy gracias a Dios siempre por las oportunidades que me da de compartir con compañeros y personas en cualquier lugar que me dan la oportunidad. Agradezco, doctor Soto, y al rector Iglesias, la oportunidad que me dan de compartir con la comunidad del recinto de Aguadilla. Con el propósito de hacer esta experiencia, pues, una dinámica, les pido que hagan preguntas, siéntase la libertad de hacer comentarios durante la presentación, no necesariamente espere hasta el final de la misma. Y así, de esa forma, la hacemos un poquito más dinámica. Así que, como ya hemos aprendido, porque yo soy de ese grupo que aprendió el Blackboard el año pasado, como resultado del lockdown, pues, levantamos la manita y enseguida daré la oportunidad. El tema que nos han sugerido es sobre la internacionalización comprensiva, así que le he añadido el concepto de dirigidos a Asia, porque este es un camino en el que hay que seguir andándolo. Esto no es un camino en el que uno puede identificar que haya una finalidad o terminamos, sino este reto de la internacionalización es uno continuo y vamos dando pasos en distintos niveles, los vamos midiendo en distintas etapas, pero vamos avanzando. Lo importante es que vayamos dando cada vez un paso hacia adelante. Algunos objetivos que hemos trazado para alcanzar en la mañana de hoy, comprender algunas definiciones de la educación internacional, explicar la importancia de la internacionalización en la universidad, diferenciar la internacionalización en casa y fuera de casa, repasar la definición de estudiante internacional que estamos manejando en la Universidad Interamericana y revisar los elementos de un plan de internacionalización y finalmente resumir la experiencia de los estudiantes y la facultad en la internacionalización. La Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, conocido en sus siglas en inglés como la OECD, planteó un proceso en una sociedad que aprende constantemente en este proceso educativo unos elementos que los estoy ilustrando y los comentaré inicialmente. Esto es desde el, vamos a ir de lo macro hasta lo micro. En primer lugar está diseñar una estrategia nacional y una estructura normativa integral para la internacionalización. Esta parte de una estrategia nacional es un reto que se ha enfrentado cada país que ha decidido abrazar la importancia de la internacionalización y hacerlo de forma estratégica. Esto no puede ser un elemento accidental o incidental. Tiene que ser como resultado de que establecemos el propósito y nos dirigimos hacia eso. Como segundo elemento es mejorar la coordinación normativa nacional. ¿Qué elementos tienen las normativas nacionales que dan la apertura al proceso de internacionalización? ¿Y qué normativas lo que hacen es limitar, por no decir entorpecer, este proceso de coordinación? Y aquí entran elementos de regulaciones, de legislación propiamente que pueda haber. Pues hay que mirarlas desde el plan que se trase el país para ampliar este espacio nacional para la internacionalización. Como tercero, alentar las instituciones de educación universitaria a ser participantes proactivos de la internacionalización. Aquí hay un llamado que presenta la OSD para que luego que el país lo abraza el proceso de internacionalización, pues de esa misma manera las instituciones de educación superior son las primeras invitadas a hacer sus planes para atraer. Porque una de las maneras de internacionalizarse en este proceso de intercambio o de venir a hacer carreras enteras a un país extranjero, abre la posibilidad de que esa persona luego sea portavoz de ese país diciendo, mi experiencia en este país fue de esta manera y de esta manera y de esta manera, y promueve el que vengan personas posteriormente a tener la experiencia en el país. Como cuarto, es crear estructuras para promover el Sistema Nacional de Educación Universitaria. Y aquí a lo que se refiere la OSD es a que exista, desde el punto de vista del gobierno, una coordinación. No es que lo dirijan propiamente, porque es bien interesante cuando se dan los espacios para que las universidades, llamados a ser actores principales en este proceso de internacionalización a través de la educación, pues cuenten con este ente que convoque, que enlace de alguna manera, que facilite primariamente el que se establezcan los canales adecuados para que haya el proceso de internacionalización. Y por último, promover la internacionalización en los recintos universitarios. Ya esta experiencia de más allá, que lo vamos a estar comentando en detalle, de que se reciba la oportunidad para que estudiantes y facultad tengan esta experiencia de internacionalización, pues que sea de una manera en que los recintos o los campos universitarios estén alineados para que este proceso fluya ya dentro de la institución, desde una mirada intra-institucional, para que lo identifiquen, para que lo canalicen, para que lo muevan de manera que pueda ser más fluido el proceso. Aquí, comparto con ustedes algunas definiciones escogidas. Hay muchísimas definiciones, pero la doctora Jane Knight es el clásico. O sea, hablar de internacionalización de la educación, y ella lo habla desde otro punto de vista, ya más macro también, sin hablar de la doctora Knight, pues sencillamente sería faltarle a una pionera que viene compartiendo esta experiencia. Y en una definición revisada, porque ella viene trabajando con definiciones desde los años 90, del año 2008, ella dice que la internacionalización a nivel nacional, sectorial e institucional es el proceso de integrar lo internacional, intercultural y la dimensión global en el propósito, función o mensaje de la educación superior a nivel institucional y nacional. La doctora Jane Knight, que ha sido consultora por muchos países del mundo. Yo tuve la oportunidad de conocerla, que vino aquí al recinto metropolitano hace ya tres años, y una mujer extraordinaria en que sencillamente había parado en Puerto Rico, pero que ella era consultora de Japón, que Japón estaba trabajando este proceso, y la había contratado para que ella fuera consultora en este proceso de dirección, en el caso de Japón, de Australia, entre otros países. Ya uno más dirigido a la parte de la educación, está Maurice Harreit, del año 89, en la publicación de Global Dimension in U.S. Education University, cuando él habló de que la educación internacional debía tener un acercamiento en tres ramas, contenido internacional en el currículo, movimiento internacional de académicos y estudiantes, con capacitación e investigación, y como tercero, arreglos de vínculos entre la educación norteamericana y en asistencia técnica y programas educativos. ¿Por qué Harreit presenta el asunto desde su escrito desde los Estados Unidos? Un poco porque los Estados Unidos en su sistema de educación superior ha sido un atractivo a nivel mundial para que personas se muevan a tomar una educación, la educación superior en los Estados Unidos. Esto pues ha ido por distintas razones, teniendo un ajuste, ya ese crecimiento que veíamos hace 10 años, hacia atrás, se ha mantenido un poquito sostenido, pero es porque es un referente y otras regiones que se han estado estudiando, pues han ido un poquito más atrás en este proceso. Otra definición que comparto con ustedes es la de Milton Bennett del año 86, en la que habla que la sensibilidad intercultural no es natural, es parte de nuestro primado pasado, ni es caracterizado por la mayoría de la historia humana. El contacto cross-cultural usualmente ha sido acompañado por derramamiento de sangre, opresión, genocidio, que ha habido en estos procesos lamentables, trágicos, en los que ha habido guerras, pues ha habido un proceso de crear en muchos países un nivel de sensibilidad hacia los extranjeros. Y la educación y adiestramiento en comunicación intercultural es un acercamiento que cambia nuestra conducta natural. Este entendimiento, esta experiencia va cambiando nuestro proceso y con el desarrollo de los conceptos y destrezas en este campo, le pedimos a los aprendices a trascender el etnocentrismo tradicional y que exploren una nueva relación a través de fronteras culturales. Esta, no hay experiencia y necesariamente no tenemos que estar físicamente, pero si podemos, es muy rico el conocer lugares, ver sus procesos, conocer su gente, para nosotros entonces crear esta identificación con las personas de una cultura distinta a la de nosotros, con unas experiencias de pensamiento muy distintas a las de nosotros. Y aquí, esto es de las experiencias ricas del proceso de internacionalización y atender estudiantes de otros lugares del mundo, cómo sus conversaciones y su experiencia nutren nuestro desarrollo de la experiencia internacional. Y aquí, pues, les voy a pedir que busquen un papel y un lápiz o un bolígrafo que tengan a la mano, porque vamos a dedicarle de tres a cinco minutos, si les parece, en contestar estas tres preguntas. Y luego, va a ser muy rico que las compartamos. Así que, tome nota de lo que usted pueda contestar de cada una de estas tres preguntas. Gracias. 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 un minutito más ok Miguel Varela con estas tres preguntas se puede continuar trabajando y pienso que es una buena oportunidad para hacerlo en pequeños grupos de discusión para otra vez más allá de lo que hayamos trazado un poco recoger información de los participantes que trabajaran de alguna manera u otra en este proceso que debemos ser todos para comentarlo vamos a ver alguno que quiera compartir lo que ha notado de las tres preguntas bueno yo quiero compartir lo que yo hice se puede por qué la internacionalización pues yo pienso que que esto no nos puede permitir a nosotros conectar a nuestra institución con las universidades mundiales para qué pues para tener oportunidades de investigación y colaboración con el mundo académico mundial entonces cómo lo podemos lograr pues crear un andamiaje verdad interno que se llama plan de internacionalización pues yo no estoy siendo muy objetivo porque yo pues trabajo esto verdad pero me gustaría escuchar a alguno de mis compañeros verdad que pueda aportar su visión a a lo que yo pues no estoy observando verdad excelente doctor alguien más comparte sus sus notas de las contestaciones y Gladys Varela dice yo contesté el por qué me parece se me fue por aquí ok leo Gladys Varela yo contesté por qué me parece que es una forma de responder a los cambios culturales internacionales ya que ahora el mundo está accesible con un clic muy bien gracias profesora Más res A veces con alguna palabra nosotros pudiéramos contestar esta pregunta sin pretender hacer una gran exposición de las contestaciones. O sea, que pueden ser simples. Si nosotros agrupamos a nuestros estudiantes, probablemente un por qué nos contesten, porque me parece importante. ¿Para qué? Pues para conocer gente de otros países. ¿Y cómo? Pues no estoy muy seguro de cómo hacerlo, pero me interesa. Esa pudiera ser una contestación simple a lo mejor de un estudiante que tomemos por ahí. Nos dice Miguel Varela, de cara a lo que ocurre en la sociedad dinámica y globalizada, la educación acerca fronteras y provee insertarse en el marco, para insertarse en el marco. Muy bien, profesor. Continuamos y lo tienen ahí como un referente para ser utilizado, repito, si lo quieren hacer con grupos pequeños, de facultad, de departamentos, de áreas de coordinación. Porque trabajar con estas preguntas nos va a ayudar a hacer este entendimiento propio para después unirlo a lo que se está diseñando, a lo que se puede estar estableciendo y que nos sintamos cada uno de nosotros parte de este proceso. Como marco de referencia de la internacionalización comprensiva, un ente que lleva tiempo trabajando, cuando le digo varias décadas, trabajando con este tema y que ha desarrollado un expertise en esta área de la internacionalización de la educación, es el American Council on Education. El American Council on Education desarrolló, y esta gráfica es tomada de ellos, lo que se conoce como la internacionalización comprensiva. Y aquí ellos cubren estas áreas que tenemos aquí, que les estoy ilustrando. Dice, una articulación, un compromiso con una articulación institucional, un liderazgo administrativo, una estructura y un personal, el currículo y cocurrículo y los outcomes, los resultados del aprendizaje, políticas y prácticas de la facultad, que hacemos como miembros de la facultad, la movilidad de los estudiantes, y vamos a estar hablando de los tipos de movilidad a las que podemos exponer a nuestros estudiantes. Y, por último, y no menos importante, es la colaboración y socios que podemos encontrar en esta experiencia. Aquí probablemente sea un área en el que pudiéramos encontrar más facilidad, porque está todo el mundo, todas las universidades en el mundo, en la de buscar socios. Yo quiero hacer algo en esta experiencia internacional con quien me asocio, para que esto camine, para que esto vaya hacia adelante. Hace 20 años, este proceso de encontrar socios, pues las universidades podían utilizarlo preferiblemente para decir, mira, yo tengo acuerdos con esta universidad. Y eso está ahí en mi lista de acuerdos interinstitucionales. Pero hoy en día, esto ha variado, porque es que yo puedo tener un acuerdo, y si ese acuerdo no produce nada, pues realmente no debo tenerlo. Da igual tenerlo, porque no produce, no produce. Entonces, queremos llegar a acuerdos de colaboración con socios que produzcan, que nos den oportunidad a nuestros estudiantes, a nuestra facultad, de hacer, de tener experiencias conjuntas de diversos tipos. Pero lo que no puede pasar es que yo firme el acuerdo y nos tomamos la foto, digo yo como institución, firme el acuerdo, nos tomamos la foto y nos dimos la mano, y después de ahí se quedó el papel ahí muerto. Tenemos que retomar muchos de los acuerdos que tenemos como institución, en este caso nuestro, la interamericana, para activarlos, para activarlos. En el año 2006, nuestro presidente, el licenciado Manuel J. Fernos, firmó el acuerdo conocido como la Carta Magna. Esta es la Carta Magna, esto es en Boloña, Italia, en la universidad más antigua del mundo. Y que en el año 98 decidió establecer este documento para que presidentes y rectores, inicialmente de universidades europeas, pero ya se ha ampliado a todo el mundo, firmaran este compromiso como parte de que mi institución va a trabajar en la internacionalización. Y les leo una frase del preámbulo de la Carta Magna, dice, los pueblos y los estados han de ser conscientes del papel que las universidades deberán tener en el mundo, en una sociedad que se transforma y se internacionaliza y continúa. Esta oportunidad del mensaje que se da, de todo este formalismo, ¿verdad?, que representa firmar un acuerdo tan importante, cómo eso trasciende, cómo eso lleva a mi institución a dirigir procesos, a encaminar esfuerzos, para que podamos ser una parte de este movimiento mundial de la educación internacional. Y aquí les cito de un estudio que hizo Giorgio Marianes del año 18, en esta encuesta que es de la International Association of Universities. Este encuentro, esta encuesta, que ya en este caso es la quinta que hacen de Global Survey, se llama el documento, encuestó a 907 instituciones de educación superior en 126 países y mostró, evidenció, que sobre el 90% de las instituciones cuentan en su misión y planes estratégicos con la internacionalización. Fíjense qué interesante, cómo estos estudios que comenzaron desde el año 2003 y el primero, han venido ampliando y nutriendo la experiencia de que cada vez más universidades están abrazando la importancia de la internacionalización. Y una de las maneras es plantarlo en sus misiones y que haya planes estratégicos que avancen estos esfuerzos. En una mirada que hice de la misión del recinto de Aguadilla, está claramente, y aquí tomo unas partes nada más de ustedes, que dice que se desarrollarán como individuos responsables comprometidos con el ambiente, al servicio de una comunidad interdependiente, pluralista y global, y que sean capaces de adaptarse al cambio. Continúa la misión de su recinto diciendo, estas se desarrollarán a través de una gestión articulada de las operaciones y recursos institucionales, acorde con los cambios políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y culturales, dentro de un contexto universal. Así que ustedes, como recinto educativo, se han trazado ya desde su misión el proceso de que queremos abrazar esta experiencia internacional para que este sea la guía que dirija todos los esfuerzos posteriores y que ustedes lo tienen planteado en su misión. Dice que la gestión articulada de operaciones y recursos para. Y entonces ahí va del contexto finalmente, el contexto universal. Jocelyn Gassel Ávila, en su publicación de Educación Superior, Gestión, Innovación e Internacionalización, ha trazado la siguiente frase. Dice, De nada sirven las acciones de internacionalización de una universidad si no están en el centro de su política de desarrollo institucional. Su implementación debe ser de partir no solo de la creación de nuevas oficinas, sino desde la modificación del currículum que permita contar con todos los programas, cursos y estrategias, con una dimensión internacional y de innovación. Fíjense que, si bien es importante, y vieron el estudio de Giorgio, de contar con que nuestra misión nos dirija, tenemos que trabajar más allá de eso. No puede quedarse plasmado en un documento y que dé la impresión de tener buenas intenciones, que las tiene. Tenemos que llevar a cabo acciones, acciones concretas. Y no simplemente el enunciarlo o el propagarlo. Y acciones concretas van dirigidas a que nuestro currículum, que esa es la base, toda institución educativa, su razón de ser, es el ofrecimiento académico a los estudiantes. Esos son nuestros clientes. ¿Cómo llega ahí esa misión desglosada por componentes a ser incluidas en el currículo, para que cada curso contenga elementos, contenga oportunidades de experiencia y estrategia de la dimensión internacional? Y, naturalmente, de la innovación. Aquí nosotros, en el recinto metropolitano, pues trabajamos un poquito cuando comenzamos el laboratorio de internacionalización y nos planteamos estas cuatro preguntas, estas preguntas grandes que se trabajó por más de la gente que están ahí en esa foto. Dice, ¿cómo los programas y el currículo responden a los estándares a nivel internacional? Esta pregunta va a la médula de lo que es el proceso de internacionalización. Luego que tenemos la misión, que ya estaba, en nuestro caso, al igual que el de ustedes, plasmada con el contexto internacional, ¿cómo lo llevamos y cómo lo medimos en el salón de clases? ¿Cómo lo dirigimos para que llegue al salón de clases? ¿Cómo exponemos a nuestros estudiantes y añadidos nuestros miembros de facultad a esta experiencia? La segunda pregunta es, ¿cómo los programas preparan a los graduandos con las destrezas necesarias para ser ciudadanos de una comunidad global? Destrezas necesarias para ser ciudadanos. Miren, aquí hay que trabajar con las definiciones, naturalmente, cuando contestamos estas preguntas. ¿En qué destrezas nosotros queremos poner el esfuerzo para que este estudiante se exponga a este conocimiento que le permita, luego, integrarse en la comunidad global? Una de las experiencias cuando uno visita países es que, para mí, todos los países son igualmente bonitos y tienen igualmente riquezas de sus recursos, de sus elementos culturales. Yo no soy capaz de decir, este país es más rico culturalmente que este otro. Yo estoy hablando de Ramón Ayala en primera persona. ¿Por qué? Porque yo he aprendido a apreciar, a valorar lo que se entiende que es apreciar las diferencias, en este caso culturales. Estas diferencias uno las valora, las aprecia y entonces uno no compara. Porque a veces cuando cometemos el error en este proceso es de comparar. No es que mi educación va más adelantada, no es que mi educación va, no es que yo hago más actividades, no es que, no mire, no es que haga más actividades o menos actividades, es cómo usted hace esto de manera práctica, práctica. La tercera pregunta que nos hicimos es, ¿cómo pueden los graduados competir y destacarse en los escenarios laborales globalizados? Yo tengo que ir en esta revisión de mi currículo a mirar las competencias, las competencias. Cómo yo incluyo para que él, pues sí, está trabajando, a lo mejor encuentre trabajo en Puerto Rico, a lo mejor fuera de Puerto Rico. ¿Cuántos estudiantes internacionales hemos tenido que vienen a Puerto Rico a hacer sus carreras y luego hay oportunidades de empleo y se quedan en Puerto Rico ya trabajando profesionalmente? Y en esta experiencia lo mismo pasa con nuestros estudiantes. Salen, los que salen a tener un intercambio o un internado a alguna parte del mundo y después resulta que les parece que hicieron una gran aportación, que hay una buena oportunidad. Y entonces sucede de que me ofrecen poder trabajar y estoy yo en el conocimiento y la experiencia para poderme desempeñar adecuadamente en este ambiente laboral global. ¿Cuánto las políticas institucionales, reglas o regulaciones y el servicio contribuyen a la diversidad nacional y cultural de la población estudiantil? Y esta es una mirada adentro de la institución, adentro de la institución. ¿Cuáles son nuestras políticas? ¿Cuáles son nuestras reglas? ¿Qué está pasando con esto? Rubén Hernández, adelante. Sí, me gustó mucho algo que usted dijo y yo por lo menos en mis cursos de ciencias ambientales yo le tengo que explicar las reglamentaciones ambientales de diferentes jurisdicciones porque la mayoría de nosotros no. Estamos en Puerto Rico y creemos que los mismos rangos de contaminación ambiental son para todo el mundo. Y yo le digo, mira, usted va a China y los rangos de contaminación ambiental legalmente establecidos son mucho mayores en India, en la República Dominicana y eso me da como que una apertura abrirme hacia la internacionalización explicándole también los tratados que son globales como el de Kioto y por lo menos a mí se me hace un poquito más fácil en ese sentido porque hay muchos tratados que son internacionales y como yo le explico, nosotros tenemos una mentalidad de que la EPA es para todo el planeta y por ejemplo la Agencia de Protección Ambiental es muy diferente tienen otros nombres y son mucho más estrictos o más laxos en diferentes lugares. Excelente profesor, usted hace el planteamiento de los tratados internacionales cómo se está poniendo mucho énfasis en los conceptos de desarrollo sostenible impulsados por las Naciones Unidas que entonces cómo los países se alinean por ahí entonces ahí hay un elemento de búsqueda Global Compact de Naciones Unidas también que invitó a empresas a unirse en un proceso de responsabilidad con el ambiente y esos son tratados internacionales que en el caso de Global Compact son empresas multinacionales que firman y acuerdan y entonces van a buscar un montón de formas para cumplir con esa responsabilidad porque es que el mundo es de todos el mundo no es de un país y entonces tenemos que sentirnos que lo que yo hago aquí mal hecho si fuera en el área ambiental pues Puerto Rico es una isla y sopla mucho viento y se va sí, pero entonces si yo afecto a otros países en el Caribe con lo que estoy las emanaciones que tengo si las estoy haciendo de forma incorrecta así que todo esto es una mirada profesor que hay que llamar a los estudiantes a que las las miren valga la redundancia las miren porque si no se pueden quedar pues que con el etnocentrismo de que EPA la agencia que nos regula y que es federal de los Estados Unidos pues es la mejor y si EPA lo dice pues eso está bien no, no vamos a mirar otros países y nos sorprendería encontrarnos con 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 países como usted muy bien dice que tienen una regulación más rigurosa y otros países que pudieran tener una más laxa excelente entonces trabajamos con la parte de definición de un estudiante internacional y esto lo trabajamos en nuestra experiencia en el recinto metro y la universidad también la ha acogido para como un referente esta es una definición que la trabajamos y en este esfuerzo como suele suceder siempre tiene mucho espacio de mejoramiento pero para que pudiéramos plasmar algo tiene tres elementos un estudiante internacional es que su lugar de origen es otro fuera de puerto rico lugar de origen otro fuera de puerto rico los que provienen de los estados unidos de américa que tienen una diferencia cultural a la de puerto rico y residentes legales en puerto rico que provienen de diferentes culturas y países que enriquecen el ambiente internacional del campo comento brevemente esta primera componente de nuestra definición es la más fácil fuera de puerto rico cualquier país extranjero ese es un estudiante internacional en la segunda nos ha costado un poco explicarle a los estudiantes norteamericanos que vienen de los estados unidos porque ellos miran la definición legal que dice que ellos no son extranjeros y no lo son legalmente no lo son ellos no necesitan pasaporte ni visa para venir a puerto rico ni nosotros para ir a estados unidos pero hay una diferencia cultural bien grande inmensa entre los norteamericanos y nosotros pero no porque sean norteamericanos es que si fueran canadienses si fueran de otro país habría una diferencia cultural marcada y entonces esos son esos choques con el que nosotros en nuestra definición queremos atender a que estos estudiantes que vienen de los estados unidos entiendan que queremos tratarlos a ellos por su diferencia cultural distinta a la de puerto rico así que no es un concepto legal es un concepto de trato cultural y los residentes legales en puerto rico aquí pues comunidades que han venido a lo mejor familias que se han mudado a puerto rico y que vienen con una experiencia cultural de sus países de origen cuando los recibimos en el campus queremos darle un trato de estudiante internacional aunque lleven en puerto rico viviendo 20 o 25 años y aquí comparto esta foto de cuatro estudiantes ya egresados nuestros que han enriquecido nuestra experiencia de compartir con ellos esta joven que está aquí les comento se llama Juan Hui Juan Hui ella es china y se puso su nombre para que lo entendiéramos acá se puso Jodi Jodi pues Juan Hui viene a puerto rico porque ella porque ella quería ir a estudiar a una universidad acreditada en los Estados Unidos ella quería graduarse con un diploma de una universidad acreditada en los Estados Unidos pero ella quería aprender español una china que manejaba el inglés bastante bien pero quería aprender español y entonces en su búsqueda encuentra a puerto rico y en esa experiencia dice pues voy para la inter y llegó aquí este joven de Ghana también vino este directo buscando una experiencia tanto Juan Hui vino a estudiar contabilidad y estos dos jóvenes de Ghana y Marruecos vinieron a estudiar enfermería igual que Abelotete de Kenya que vino a estudiar enfermería y después le gustó tanto Puerto Rico que hizo otro bachillerato después en empresa y le gustó tanto que después hizo una maestría en empresa o sea le encantó tanto Puerto Rico que no quería regresar a Kenya cuando Abelotete se graduó de de su bachillerato en enfermería que fue el primero que hizo con nosotros vinieron sus papás de Kenya la primera vez que estas personas se montaban en un avión y quisieron venir a la graduación de su hijo en Puerto Rico porque era el primero de esa comunidad que terminaba un bachillerato así que eso era una gran cosa y esa gente pues vino a parar a Puerto Rico para mí haberlo recibido haber compartido con ellos pues deben imaginarse lo rico que fue reconocer a estas personas que venían de un lugar tan lejano de un idioma tan distinto como es Swahili el idioma en Kenya a venir acá a escuchar español y algo de inglés en este proceso de esa experiencia de venir a ver a su hijo graduarse del bachillerato en enfermería continuamos hablando de lo que es la internacionalización en casa y lo que es la internacionalización fuera de casa y esta es tomado del handbook del American Council on Education y esto lo desarrolló la doctora Jane Knight esto podrán encontrar podrán encontrar otros referentes y de esto se ha escrito mucho pero no queremos hablar de todo vamos a escogemos y lo presentamos para compartirlo con ustedes la internacionalización en casa es cuando no salimos de nuestros límites territoriales como nosotros podemos enriquecer y exponer a nuestros estudiantes en este proceso de internacionalización otra vez lo hemos mencionado currículos y programas que componentes yo voy a incluirle a nuestros estudiantes locales que por las distintas razones no podrán salir de el territorio de los límites territoriales de contenidos que enriquezcan la experiencia de ellos sentirse a nivel internacional esto esto es la única manera de hacerlo posible es a través de la inclusión a propósito de este proceso no podemos atenderlo de otra manera segundo proceso de enseñanza aprendizaje en la experiencia de la enseñanza y el aprendizaje a que exponemos nosotros a nuestros estudiantes aquí ya en el currículo anteriormente ya lo metimos en el contenido esto va a estar por decirlo usar una palabra nuestra esto va a estar en el prontuario en el proceso de enseñanza que está pasando para que yo incluya esta experiencia miren en este momento en el 2021 entre agosto y septiembre han pasado una cantidad de cosas en el mundo que dicho comúnmente no hay manera de que usted no hable de esto en el salón de clase de que usted lo incluya hasta en un curso de contabilidad y matemática lo que está pasando en el mundo en distintos sectores miren si usted quiere para coger una materia matemática como un elemento más árido para incluir elementos viene y dice afganistán ok vamos a sacar la diferencia en la población antes del conflicto y después del conflicto y entonces usted viene y coge y empieza envía a los muchachos a buscar cómo estaba el censo qué información de personas que salieron cuánta gente había para entonces hacer este desarrollo de una ecuación aritmética de porcentualmente cómo se ese país perdió población como resultado del conflicto generado por el cambio de gobierno así que en esta no tengo que ir al prontuario a incluir esto esto surgió aquí agosto y septiembre vamos a hablar de esto vamos a traerlo al salón de clase en este proceso de enseñanza aprendizaje tercero actividades extracurricular el profesor Hernández adelante si de verdad me siento un poquito avergonzado a interrumpirlo no por favor estamos llamados a que lo hagan es que por ejemplo yo tuve una experiencia allí mismo en el curso de botánica yo estoy dando botánica y estaba hablando de suelos y cuando yo le hablo de los suelos de puerto rico y le doy varios ejemplos de lugares que ellos pueden visitar para ver diferentes tipos de suelos de esto yo me he percatado de hace como unos 5 años pero ayer fue bien fresco el asunto y es que ellos algunas veces no conocen ni siquiera tengo muchos estudiantes que me sorprendió que están un poquito no están saliendo en su propia isla y por ejemplo yo le hablaba del río tanama en adhesivo del calzo o las cuevas o las cabenas del río camuy y muchos de ellos estaban un poco perdidos no sabían ubicar cosas que están todo el tiempo en la publicidad inclusive y entonces yo digo contra pues yo quiero incluir internacionalización hablar de otros países pero ellos algunas veces necesitan también unas experiencias que han dado por alguna razón de manera local y yo quiero saber que usted piensa de eso una pregunta es que que usted piensa de eso porque estamos viendo muchos estudiantes por lo menos yo que no salen de su pueblo no cogen el carro y van a ver una reserva un bosque cuál es su opinión de eso porque como yo sé que usted me está hablando de internacionalizar el currículo pero una vez estamos aquí mismo perdidos excelente profesor y le agradezco siempre sus comentarios la contestación que tengo la voy a hacer luego que le cuente esta experiencia cuando yo estaba en el departamento de educación como subsecretario me trajeron a la atención de un estudiante de sexto grado de comerío sexto grado de comerío que no había visto playa sexto grado de comerío no había visto playa para mí se lo cuento que fue tan impactante estamos hablando que de comerío si quiere ir a Dorado si quiere ir a Vega Baja si quiere caminar un poquito más a Isla Verde estamos hablando de qué de media hora cuarenta minutos cincuenta minutos para ver para ver no estamos hablando de pasar el día en la playa ver ver así que lo que le está lo que usted está experimentando con sus estudiantes es una realidad en nuestro país y pasa en otros países también ¿cómo nosotros podemos trabajar esto? pues lo ideal es que primero conozcamos nuestras experiencias y llamémoslas las cuevas de Camuy que usted menciona en ese ejemplo pero mire que es que a veces el estudiante no tiene la familia no saca el tiempo para llevarlo a las cuevas de Camuy y si van a las cuevas de Camuy pues a lo mejor no tienen dinero para pagar el boleto de la entrada pues entonces ¿qué otra alternativa más cercana yo pudiera exponerlo y decirlo tipo asignación? o sea no no es momento de nosotros valorar el que ellos hayan tenido la experiencia o no es como yo puedo hacer esa contribución de que antes de que vea conozca cuevas que tengan calzos a nivel internacional pues que conozcan que en Puerto Rico tenemos tenemos esa esa experiencia y tenemos esos lugares y a veces esto hay que no quiero usar la palabra obligarlo estimularlos a que mire pues vamos a ver quienes pueden hacer un grupo para ir a y yo coordino el que el que allí haya alguien que pueda darle ser de guía o este lugar y ahí los exponemos no tenemos que exponerlos a todas las maravillosas experiencias naturales que nosotros tenemos en nuestra isla pero con que vean algunas ya nosotros hemos hecho una gran contribución en este proceso de enseñanza con estos estudiantes nos dice el profesor Candelaria que ayuda además a la comprensión del formato virtual la motivación a hacer arreglos de visitas para descubrirlo en forma real excelente una una experiencia internacional que se está utilizando y ahora con la pandemia más que nunca antes es los accesos a mirar documentales a través de internet de distintos sitios que es lo que nos está mencionando el profesor Candelaria cualquier pregunta Hernández siéntase por favor está invitado a continuar haciéndola aquí entonces como tomando lo que nos trae tanto Hernández como Candelaria los de actividades extracurriculares que otras actividades pudieran estar relacionadas a que estudiantes se expongan a esta experiencia no es solamente de visitar lugares pero de hablar con un traer un cónsul de algún país que venga a hablar de algún tema particular pertinente que pueda hacer a nuestro tema de curso de cómo se hace siguiendo el ejemplo de Hernández alguna regulación el cónsul de España una invitación para que vaya al recinto a la clase a hablar de cómo se regula el ambiente en España y ahí tengo una actividad fuera de lo que es regularmente lo que establece el currículo pero claro aquí combino elementos o si el embajador perdón el cónsul está dispuesto a recibirlos en la oficina en San Juan y se puede venir hasta San Juan de alguna manera ¿qué otras actividades nosotros podemos desarrollar para exponer a nuestros estudiantes a escuchar a recibir fuera de lo que es necesariamente o estrictamente el contenido y las alianzas con grupos culturales y étnicos miren aquí a veces llegar a acuerdos para tener estas alianzas es bien bien interesante les comento una experiencia del recinto metro nosotros tenemos aquí en nuestro recinto un busto de Benito Juárez el libertador del impulsor de la independencia de México Benito Juárez pues mire el hecho de que nos hayan donado esa estatua y la tengamos aquí en el recinto pues hace que todos los años ellos quieran el cónsul y un grupo de mexicanos quieran venir a conmemorar el natalicio de Benito Juárez y entonces vienen todos los años y acá venimos y estamos y invitamos estudiantes mexicanos y algunos locales para que entiendan quién era Benito Juárez eso es en una alianza y esto es trayendo pues este este vínculo de que pusimos un busto ahí de Benito Juárez y eso hace que se muevan la en este caso una experiencia cultural porque ellos traen comida típica de México para pasar un ratito luego de de la luego de la experiencia de de la actividad propiamente que se pone un arreglo floral en el busto y entre tantas podemos mencionar muchas pero celebrar algo cultural hace entender a veces actividades tan sencillas como puede ser mire vamos a vamos a que cuántas personas podemos identificar de distintos países pues mire en el centro de estudiantes vamos a hacer un día una actividad que cada uno ponga una mesa y traiga un platito de algo típico de su país para que otros estudiantes prueben y ahí esto lo puede hacer con el consejo de estudiantes para que convoque a los estudiantes inclusive el consejo de estudiantes te puede estar oficial si los estudiantes necesitan comprar algún algunos de los de los comestibles que tienen que combinar para preparar su mezcla ¿verdad? actividades actividades alianzas que nos pueden ayudar a exponer a exponer a nuestros estudiantes hablando de fuera de la experiencia fuera de casa aquí pues es más común lo que es el movimiento de personas movimiento de programas aquí está el ofrecer programas fuera de Puerto Rico ofrecer programas fuera de Puerto Rico y ustedes saben que la universidad interamericana pues tiene en Panamá y ahí hay estudiantes panameños que están estudiando programas relacionados diseñados desde aquí desde la interamericana desde Puerto Rico y están exponiéndose esto puede lograr en algún momento que estudiantes nuestros vayan a las facilidades que tiene la universidad en Panamá a compartir con estudiantes allá en términos de un movimiento aquí va el de personas combinados con programas movimientos de proveedores aquí estamos refiriéndonos a que vengan personas de fuera de Puerto Rico ahora más que nunca que la gente ya nos hemos ido acostumbrando a esto de las videoconferencias pues esto es un proveedor que va a venir a través de una videoconferencia y a saber si lo hace sin costo para hablarle a nuestros estudiantes y esto pues se considera afuera como una experiencia aunque no nos hayamos salido nosotros y ellos no hayan venido o el exponente no haya venido y proyectos internacionales y aquí hay mucho espacio para trabajar distintos proyectos que tienen que ver con aportaciones internacionales aquí pues la facultad con proyectos colaborativos de investigación este podemos tenerlo en términos de los administradores también buenas prácticas que se estén llevando a cabo en distintos lugares para nosotros implementarlos adaptarlos siempre es bueno pensar que esto lo podemos hacer de forma de adaptarlos nos dice la profesora Beatriz que el curso de mercadeo global le da mucha importancia a la cultura sociedad y legal excelente utilizo muchas experiencias de los youtubers cuando hablan de esa cultura de la forma de adquirir sus productos entre otras técnicas sin duda esta esta revolución que se vio catapultada como resultado de la pandemia ahora del COVID-19 pues sencillamente ha sido una experiencia exponencial que si lo fuéramos a llevar si estábamos como en el 19 como seguíamos la experiencia de sumergirnos tan prontamente todavía hubiera tomado muchos años a exponernos a tanta oportunidad internacional a través de las redes electrónicas Hilary Kahn directora del Center for Study of Global Change de la Universidad de Indiana presenta unos elementos de modelo muy interesantes que los comparto con ustedes como parte de este proceso educativo nosotros debemos cuando hablemos de incorporemos algún elemento de otro país mencionan diferencias 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 culturales y diferencias nacionales diferencias culturales cómo se asocia a esto cómo se promueve esto miren una de mis experiencias más ricas es dando clases a los estudiantes haitianos en la Universidad de Nostra en Haití la última vez que estuve con ellos fue en febrero del 20 luego vino la pandemia así que ahora en agosto los atendí en línea en el curso que terminamos miren ellos vienen y se refieren a mí en la clase en inglés se refieren a mí como teacher y dicen teacher y teacher y eso a mí pues me encanta alguno pues dice profesor pero pero el elemento de esa diferencia cultural de que ellos reconocer que quien está compartiendo alguna experiencia de conocimiento para ellos es un maestro y por eso le dicen teacher lo traducen como teacher pues yo tengo que entenderlo no no para tomarlo como algo que pudiera ser menos por el contrario si me dicen teacher pues yo me siento mejor sino que hay una diferencia cultural de como nosotros atendemos a las personas y como se refieren a nosotros cuando vienen estudiantes de intercambio de España a nuestro recinto pues me llaman de Ramón y tú y en Puerto Rico pues nosotros estamos acostumbrados a este formalismo de este si es doctor y por el apellido y ella Ramón y tú yo lo entiendo yo lo acepto yo no empiezo a decirle no en Puerto Rico aquí se refieren a las personas y yo tengo o el pelo blanco así que usted tiene que decirme usted no yo lo entiendo yo lo acepto no lo tomo personal sino que esa es su formación interacción efectiva y comunicación intercultural estas diferencias de entender a veces significados de palabra de propósito nos presenta la doctora Khan analizar y evaluar las fuerzas y eventos internacionales fíjense que interesante volviendo al ejemplo de Afganistán que me parece muy pertinente además de ser muy corriente en este momento como la mujer en Afganistán después de haber estado 20 años en un proceso de avance ahora de ayer para hoy se quitaron todos los derechos y todo y volvemos a un elemento religioso en el que la mujer no puede tener protagonismo pues mire eso es material de estudio desde un curso de empresa hasta un curso de contabilidad de que antes las mujeres iban a salones de belleza pero entonces en el islam eso ellos lo prohíben pues se acabaron los salones de belleza pues como afecta eso la economía el movimiento el elemento financiero y contable entender el contexto global de la profesión escogida miren ya nuestra experiencia de la educación internacional no puede ser para trabajar en Puerto Rico es que tu profesión trasciende los límites y aquí traigo una experiencia puntual en Puerto Rico de nuestros estudiantes no van a tener necesariamente todas las oportunidades para lo que están estudiando pues que puedan exponer ese conocimiento que han adquirido en nuestra universidad en Puerto Rico para llevarlo a cualquier parte del mundo donde aparezca la oportunidad de elaborar y de aportar profundizar y contextualizar el conocimiento de por lo menos una cultura o un país más allá del nuestro no tenemos que estudiar el mundo en nuestros cursos vamos a coger un país vamos a coger un país y vamos a estudiar elementos de ese país pertinentes a nuestro curso es que siempre se pueden coger elementos que apliquen a nuestro curso no importa la materia que sea nos dice la profesora que entienda la diversidad que es sumamente importante sin duda sin duda esta diferencia de que las personas en Kenya usan turbante en el pelo no para no despeinarse lo usan porque cuando caminan por los bosques están los los chitas este animal que se trepa en los árboles y los ataca y si ellos no tienen el turbante que el chita se los quite pues le puede quitar el cuero cabelludo así que esto no es una pieza decorativa eso uno lo busca lo aprende lo entiende y dice mira porque es que esta gente usa tipo de turbante cuál es la razón de ser de eso Linda Suski una especialista en lo que es el elemento de assessment ha escrito libros sobre este tema muchísimo habla de cómo nosotros podemos desarrollar en nuestro proceso de enseñanza de cualquier tema y aquí lo traigo aplicado a la internacionalización en la educación hacia conseguir resultados primero el establecimiento de metas de aprendizaje esto vamos del saque en el prontuario que yo quiero cubrir que yo quiero añadir en mi curso puntualmente que dirige a mis estudiantes a la experiencia internacional seguro el segundo proveer oportunidades de aprendizaje que él va a ser elemento práctico elemento práctico que que vas a leer donde vas a buscar donde vas a indagar qué autor de ese país vas a comentar valorar el aprendizaje del estudiante miren si yo le doy la oportunidad que el estudiante escoja cómo yo valoro esto no es solamente porque yo lo lo pienso y yo lo determino una de las riquezas que yo le agradezco a a a los directores de departamento aquí en el recinto metropolitano es que cuando viene el elemento de de incluir el que el estudiante salga de intercambio el el curso no se llama igual lo que es que miran los contenidos para que cumpla con las competencias que queremos lograr en el curso y los directores lo miran y dicen mira cumple pues no importa cómo se llame en esa otra universidad en el caso del intercambio es que cumple con el contenido que nosotros decimos pues vale y por último muy importante utilizar los resultados y aquí viene la parte de la evaluación que yo hago al final en el proceso de evaluación hemos trabajado también con desarrollar las competencias de este estudiante internacional y las competencias que están en nuestra misión y aquí las relacionadas al ambiente internacional desarrollar las destrezas para solución de problemas y toma decisiones toma decisiones para que ellos puedan como un elemento de contribución a la internacionalización poder tomar decisiones recomendar acuérdense que los salones se pueden convertir en laboratorio y lo que ellos expongan no es que va necesariamente a ser aplicado y cambiar el mundo pero que ellos tomen postura es que se debe hacer esto se debe hacer esto otro y este es el elemento muy importante tercero dominio de por lo menos dos idiomas y estamos haciendo énfasis en nuestro recinto adquiriendo programas que permitan que los estudiantes tengan en laboratorio exposición por lo menos a los cinco idiomas estratégicos para que trabajen trabajen las áreas de por lo menos dos idiomas y no necesariamente tiene que ser español e inglés aprecio por la diversidad cultural y aquí a propósito se utilizó la palabra aprecio no se quiso utilizar la palabra aceptación porque hay una gran diferencia en estas dos palabras aprecio aceptación es que yo sé que tú eres distinto y yo soy distinto ok está bien podemos estar uno al lado del otro aprecio es que yo valoro esta diferencia valoro esta diferencia y aquí está el énfasis que nosotros queremos hacer en nuestros estudiantes que pasan por la experiencia en el recinto de que valoren de que se sientan al lado de una persona de otro país qué rico que está aquí al lado mío qué puedo aprender yo de este país a través de este compañero de estudio y por último solidaridad con el prójimo solidaridad con el prójimo aquí nosotros pues tenemos cosas como le hablo de la más reciente los terremotos en Haití y después tuvieron una tormenta pues aquí el servicio de inicio el servicio comunico de inicio de semestre pues se tomó la decisión por la rectora nuestra de que íbamos a recoger dinero para enviarlo a los afectados en Haití y enviarlo canalizado a través de la universidad de Notre Dame con la que tenemos acuerdo y el rastro de este proceso miren y realmente hubo una aportación importante un desprendimiento de nuestros estudiantes de nuestros compañeros de la administración de nuestros profesores para identificar que este país el más pobre de la región en un momento en que está pasando por un momento natural tan complicado puedan recibir algo porque la cantidad que recogimos no va a resolver todos sus problemas económicos pero nos identificamos y hacemos algo y aquí entonces pasamos a la parte del plan estratégico el enfoque del plan estratégico y aquí en el enfoque del plan estratégico está ampliar el enfoque de las actividades curriculares y co-curriculares fomentar las iniciativas académicas de dimensión internacional desarrollar la cultura internacional en el campus y esto incluye miren cosas tan sencillas como hasta la rotulación que hay de las oficinas y de los pasillos y la evaluación aquí están los cuatro componentes que utilizamos en el mantenimiento de nuestro plan estratégico y aquí les enseño una estadística un amigo me enseñó hace mucho tiempo que lo que no se evalúa no se mejora y lo que no se evalúa no está en la agenda a que evaluamos y ahora voy a pasar a un sinnúmero de datos que pretendo no aburrirlos porque el tiempo se me está terminando que me dio el doctor Soto aquí esta es una encuesta se llama National Survey of Student Engagement esto lo hacemos ellos lo hacen directamente esta entidad la envía directamente a los estudiantes y aquí hemos visto aquí están los seniors porque ellos son los que han participado de intercambios o experiencias en el campo y estudios afuera como hemos estado por años tenemos aquí el 17 en que hubo pues muchas encuestas y más estudiantes se expresaron que participaron de intercambios y de internados perdón participaron de internados y de los que tuvieron experiencias de estudios fuera y así pues va por año y esto pues lo pueden después mirar con mayor detenimiento una encuesta que hacemos anualmente y ya nos tocaba para el año 20 y por la pandemia no la llevamos a cabo en que medimos le hacemos preguntas a los estudiantes internacionales para ver cómo van sintiéndose cómo van vamos palpando con algunas preguntas y aquí solamente les muestro estas tres inicialmente bienvenidos pues mire desde el año 9 pues la mitad se sentía bienvenido pero empezamos a llevar a cabo actividades que les hiciera sentirse y la última que tenemos es la del 18 ya hemos ido avanzando y la mayoría se siente bienvenido formación como profesionales aquí vamos a un elemento de cómo estamos incluyendo en la formación completa y repito esto es para estudiantes que hacen carreras con nosotros como hemos ido también aumentando el entendimiento de ellos de que están siendo bien formados profesionalmente y la actualización de los programas y entonces pues aquí en el año 18 pues tuvimos una bajada enseguida empezamos a mirar qué pasó qué elementos pueden estar afectando al que hayamos bajado porque venimos ascendiendo pero eso es parte de medirse que uno ve los cambios y hace los correspondientes a CESPE aquí tenemos dos preguntas que las he traído para que vean que no todo ha sido tan bonito de crecimiento el idioma el impedimento al recibir servicio esta es una pregunta mire esto siguió aumentando en vez de y nosotros hemos trabajado con nuestras oficinas de administración para que ellos se sientan que es importante recibirlo que es importante aprender otro idioma nuestro personal pues aquí estamos en un área todavía de mejoramiento luego de tener estas evaluaciones y la comunicación en otro idioma aquí a propósito aunque empezamos a hacer toda comunicación oficial del recinto en español e inglés todavía en el año 18 pues el 83% de los encuestados entendía que que no estaban recibiéndolo en el idioma que ellos pudieran entenderlo nosotros tomamos la parte de las actividades de aprendizaje con las competencias recordarán que les mostré que tenemos cuatro competencias y entonces empezamos a utilizar actividades de aprendizaje atadas a competencias estudio de casos competencia 1, 2, 3 el role playing en escenarios globales 1 y 3 solución de problemas 1 y 4 escribir una reflexión de perspectiva multicultural esto es para utilizarse dependiendo el curso en el que estemos enseñando pero todos tenían que estar todos estos elementos tenían que estar atados a las competencias y cuando empezamos entonces a encuestar a la facultad la facultad entonces con la encuesta más reciente del año 17 cómo estaban utilizando esto las experiencias de aprendizaje cómo las están utilizando en la parte de la aplicación asignación de lectura pues casi todos los renglores fueron aumentando el uso el uso de internet para explorar asuntos globales esto sencillamente se debe haber disparado mucho más para el año finales del 19 al 20 que no la tenemos todavía el desarrollo de escritos reflexivos estudio de casos esto es tan sencillo mire como que usted seleccione todos los casos que yo selecciono de mis cursos son de internacionales internacionales no busco casos de los eeuu en nuestro referente busco casos internacionales para que se expongan nuestros estudiantes a esta experiencia de leer sobre empresas gigantescas multimillonarias que hay en áfrica que hay en otros lugares que no solamente las empresas multimillonarias están en los eeuu no hay empresas multimillonarias en muchas partes ejercicio sobre solución de problemas tareas de investigación o los enfoques de contenido debates estamos trabajando haciendo un énfasis con el asunto de los debates y esta experiencia a su vez está sacando equipos de debate a competir internacionalmente simulaciones con enfoque internacional juego de roles en escenarios globales si usted fuera el presidente de este país cómo usted entendería esta situación viaje y esto pues naturalmente en el 17 ya empezamos a tener aquí algunas dificultades tuvimos un bajón y hoy en día estamos de este por ciento va a salir mucho más bajito proyectos de colaboración con estudiantes extranjeros aquí cómo conecto a estudiantes de otras partes del mundo con los estudiantes para que trabajen cualquier proyecto cualquier reflexión cualquier ensayo y las excursiones igualmente para explorar asuntos globales estas excursiones hoy en día pueden ser virtuales tenemos aquí entonces ya los elementos de los retos y oportunidades y aquí uso un escrito reciente que desarrolló Hans De Witt un holandés que trabaja la internacionalización también de forma muy agresiva ya es un veterano reconocido y Ligia Deca una rumana que también ha puesto mucho énfasis en investigación en este tema de la internacionalización y yo de su escrito pues extraje estos cuatro retos y oportunidades para compartirlas con ustedes en la mañana de hoy primero que la internacionalización en casa con más énfasis que nunca antes estamos limitados en este momento de necesariamente tan fácil como era antes de montarnos en un avión y salir así que es una tremenda oportunidad para reforzar lo que estamos haciendo en nuestros salones de clase para reforzar nuestros currículos tener esas miradas internas de clase por clase que los pueden tomar nuestra experiencia lo tomamos empezando desde los cursos a nivel de bachillerato desde los cursos cuatro mil un año los cursos tres mil otro año los cursos dos mil otro año y hasta los cursos mil por año revisando los currículos y todo para que se incluyera algún componente pues eso el llamado es hacerlo con más énfasis que anteriormente movilidades más cortas menos tiempo menos tiempo ya no tenemos que pensar que me tengo que ir un semestre que me tengo que ir un año nosotros desarrollamos cursos en China con estudiantes nuestros de maestría y los llevábamos 15 días movilidades cortas estas experiencias son tan ricas para los estudiantes sin pensar porque los de maestría trabajan tienen su trabajo tampoco se pueden ir un mes de su trabajo así que lo que tenían era dos semanas para poder participar de esta experiencia pues vamos con ello tercero desarrollo de competencias y más destrezas interculturales las competencias las definimos para poderlas trabajar y luego exponemos a que el estudiante tenga y desarrolle esta destreza y este es un elemento que no está tan accesible bajo nuestro control como están los anteriores y es que sin distracción y argumentación una estrategia nacional de internacionalización esto le toca principalmente a entidades como es el gobierno y en Puerto Rico se han hecho algunos esfuerzos pero les confieso compañeros y compañeras que cambia la administración y el esfuerzo no se engaveta es que se desaparece porque si se engavetara es cuestión de buscarlo y sacarlo y ponerlo en acción no, no es que después no aparece nada de lo que del esfuerzo que se intentó organizar anteriormente por iniciativa como les dije al principio que el gobierno podía tener un rol coordinador y el rol los intentos nos llamaban a las universidades para que fuéramos y nos reuniéramos en el departamento de estado y por aquí vamos y vamos a hacer esto y eso creó un entusiasmo en momentos determinados que hoy en día pues por distintas razones que no no vamos a a profundizar en ellas se han ido perdiendo resumimos a manera de conclusión la internacionalización no ocurre en las instituciones de forma accidental o incidental tiene que haber un propósito tenemos que mirar y decir esto es lo que vamos a hacer lo plasmamos y lo ejecutamos por eso el elemento estratégico que es poner en acción el plan y lo tenemos que medir se requiere tener visión y esta se traslada a un proyecto de compromiso e inclusión de todos los miembros de la institución miren cuando digo todos los miembros de la institución es que empezando en nuestros recintos esto desde el rector hasta los empleados de mantenimiento de la cafetería todos tienen que entender la importancia de que este compromiso de la institución se tiene que poner en acción ahorita le mostré la foto de Wang Hui la China pues mire la China se sintió tan contenta cuando llegó a nuestra cafetería y había arroz blanco porque los chinos comen arroz blanco y entonces después nosotros en la cafetería dijimos mira asegúrate de que haya por a veces tenemos opciones de distintas clases de arroz pero que el arroz blanco para que nuestra estudiante internacional china que come arroz blanco principalmente pues siempre tenga que comer y no vaya a pasar hambre la internacionalización tendrá propósito cuando luego de haber tenido la visión comprensivamente la institución invierte tiempo en identificar y evaluar las fortalezas debilidades oportunidades y las amenazas del ambiente esto es conocido como el análisis FODA o SWOT por sus siglas en inglés tenemos que mirar esto estamos llamados a mirar esto lo que estamos haciendo me siento bien contento pero ¿qué más puedo hacer? ¿qué debilidades tengo? ¿cómo puedo convertirlos en oportunidades? y finalmente la evaluación institucional permitirá una forma única de posicionarse planificar definiendo cuál será el espacio en el mundo globalizado que encaramos el espacio globalizado hoy en día está repito no está en montarse en un avión el espacio globalizado está de manera electrónica vamos a utilizarlo tenemos las oportunidades esta esta cantidad de videos como decía ahorita el profesor candelaria de mirar a través de videos en google entre otras tantas y tantas fuentes que hay pues que podamos nosotros utilizarlo de manera adecuada y maximizarlo dice julie friend hope is not the plan aquí no podemos quedarnos con la esperanza tenemos que llevar a cabo las oportunidades que nos permitan de forma estratégica llevar a cabo las actividades muchas muchas gracias por su tiempo doctor soto por la invitación que me he sentido honrado estoy en el recinto metro a sus órdenes pueden escribirme si quieren lo que ustedes necesiten estamos aquí para servirle gracias entonces gracias doctor por su disponibilidad por estar disponible para compartir su conocimiento y sobre todo las experiencias de éxito que ha tenido el recinto metro nosotros en la mañana de hoy le queremos hacer llegar a este certificado que dice lo siguiente se otorga este certificado al doctor Ramón Ayala por haber participado en calidad de expositor en la conferencia de la internacionalización comprensiva dado hoy en Aguadilla Puerto Rico 24 de septiembre del 2021 lo firma nuestra decana de asuntos académicos la doctora Evelyn Castillo Sorrentini nuestro rector también apoyó esta actividad así que agradecemos tanto a nuestro rector y a nuestra decana por permitir que se den estas actividades que demuestran el compromiso que tiene nuestra institución con la internacionalización y compañeros traer al doctor Ayala es uno yo aprendí en la vida que uno tiene que aprender del éxito de los demás y el éxito que tiene en el campo de la internacionalización el recinto metro es lo que nos lleva ¿verdad? a aprender de cómo nuestro hermano recinto lo está haciendo ¿verdad? de las manos del doctor Ayala así que doctor muchas gracias por su tiempo por su disponibilidad agradecemos a los participantes nos están pidiendo que por favor si nos puede enviar la presentación se lo vamos a agradecer porque los profesores yo sé que la van a estar utilizando para sus cursos claro no nos queda de otra de verdad agradecer al doctor por su disponibilidad y a los compañeros que están viendo este video recuerden compartir el contenido en el canal de YouTube a sus comunidades educativas y académicas y que se suscriban a nuestro canal para que nuestra comunidad se siga fortaleciendo y creciendo así que doctor muchas bendiciones cuídese mucho y nos veremos próximamente espero visitarlo por allá cuando vaya por recinto metro con gusto le recibimos gracias a todos por la oportunidad gracias doctor le recordamos a los compañeros que la hoja de evaluación se compartió digitalmente así que agradeceré que nos evalúen esta actividad como muy bien dijo el doctor toda actividad necesita resultados necesita medirse así que damos por finalizada esta videoconferencia hoy 24 de septiembre de 2001 a las 11 y 41 de la mañana y compañeros espero que apliquen todo el conocimiento que el doctor nos compartió y próximamente estaremos ofreciendo otro tipo de talleres relacionados con la internacionalización así que muchas gracias gracias doctor un abrazo desde Aguadilla excelente día igualmente buen fin de semana a todos igual buen fin de semana un abrazo Gracias.